Disney anunció la fecha de la próxima D23, tenemos las primeras imágenes del nuevo cortometraje de Pixar y ¿sabías que en Disney World hay un centro comercial donde puedes entrar totalmente gratis? Todo esto en el episodio número 22 de CDND, así que ¡comencemos! Apóyanos haciendo clic a suscribirte y si quieres recibir notificaciones de nuevos videos, solo debes dar clic a la campana. Ya tenemos fecha para la próxima D23 en Anaheim, California, ¿pero qué es exactamente la D23? Realmente D23 es el club de fans oficial de Disney, creado en 2009 bajo el mando del CEO Bob Iger. El nombre contiene la D de Disney y 23 por el año 1923 en el cual fue fundada la compañía. Actualmente es más conocida por la expo realizada cada dos años, en la cual se muestra todo en lo que está trabajando Disney, desde mercancía, películas y parques temáticos. Este es un evento enorme que dura tres días. Los boletos para entrar son extremadamente difíciles de conseguir, pero los afortunados en conseguir un boleto tienen acceso a contenido exclusivo, como avances de películas que no se muestran en ningún otro lugar, o mercancía solo del evento. La próxima D23 Expo será del 23 al 25 de agosto de 2019, y se espera que veamos avances de las nuevas tierras de Disneyland París, la remodelación de Epcot, nuevas películas de Star Wars, el futuro de las películas de Marvel, y muchas sorpresas que no podemos imaginar ese año. Así que, el próximo año estaremos trayendo todos los detalles en CDNB. Pixar dio a conocer los nuevos detalles del próximo cortometraje que estará antes de Los Increíbles 2 en este mes de junio. Las películas de Pixar se han caracterizado por grandes cortometrajes antes de sus películas, aunque para Coco, en muchas funciones el cortometraje de Frozen fue eliminado por ser muy largo o por su poca popularidad. Pero ahora, Pixar vuelve a sus cortometrajes tradicionales llenos de encanto. Esta será una historia asiática llamada Bao, que significa bollito, y al mismo tiempo significa tesoro. Como podemos ver en esta imagen, el bollito tendrá vida propia y mucha personalidad, y compartirá un vínculo muy especial con un ser humano. También se puede ver que estará llena de sentimiento, en el cual Pixar es todo un experto. Muchos hacen sus compras en los parques de Disney World, pero ¿sabías que hay un centro comercial creado por Disney y puedes entrar totalmente gratis? Todo comenzó en 1975 con un lugar llamado Lake Buenavista Shopping Village, el cual se ideó como un centro comercial para los visitantes que se quedaran en los hoteles. Con los años, se fue expandiendo y reinventado, pasando a ser Walt Disney World Village. Luego, Disney Village Marketplace, dando paso a Downtown Disney, donde se incluye a Cirque du Soleil y World of Disney, la tienda de Disney más grande del mundo. Finalmente, en 2015, pasa a ser Disney Springs, un lugar de entretenimiento, tiendas y restaurantes, en constante cambio, que resulta en una gran experiencia para adultos y que es de libre acceso para todos. Y así que si tienes un día extra, visita Disney Springs, un lugar increíble que aunque no es un parque temático, también sentirás la magia de Disney. Y esto fue todo por esta semana, no olvides apoyar nuestro canal dándole clic a suscribirte y dejándonos sus comentarios sobre qué te gustaría ver en próximos videos. Nos vemos la próxima semana, yo soy José y que la magia nos acompañe siempre.